de las diferentes expresiones del amor y es que hay tantas y es que el amor es tan hermoso y hay amores muy especiales que vamos nosotros cultivando a lo largo de la vida. A veces duran siempre, a veces por ciertos periodos, pero son muy valiosos y los atesoramos con todo el alma. No, no es el amor romántico, es el amor de la amistad porque qué lindo poder encontrar un buen amigo o una buena amiga y nosotros quisimos también investigar algunas historias que compartir con ustedes y por eso les quiero presentar la historia de Mónica y Jennifer. Bueno, con Mónica nos conocimos desde que éramos niñas, íbamos a la misma iglesia y ahí jugábamos tenta, pero cuando fuimos creciendo eso se fue cambiando un poco porque nos empezamos a caer mal. Yo la miraba en la calle a ella y decía, ay no, ella no me cae bien, yo no la quisiera como amiga, no sé si tiene amigos, yo la miro sola, no ha de tener amigos. Jenny para mí significa una de las mayores bendiciones que Dios me pudo haber dado, realmente su amistad me ha ayudado mucho tanto en los momentos difíciles como en los momentos alegres, siempre nos hemos apoyado, siempre hemos compartido muchas cosas, hemos hecho muchas cosas juntas y pues Jenny es esa amiga que realmente he necesitado tener durante todos estos años. Bueno, con Mónica hemos pasado demasiadas cosas juntas, desde que nos conocimos, bueno, empezó la época de las parrandas y ahí la disfrutamos tanto, después otra época de, bueno, no tenemos que formalizar, centrarnos, qué vamos a hacer, pero siempre juntas, compartiendo, hemos ido a escalar juntas, ahí hemos llorado demasiado el dolor, el sufrimiento que es y apoyándonos ahí, o sea, yo cuando estaba llorando, yo a la que miraba era ella, era mi apoyo, yo, lo bueno es que aquí va mi amiga, o sea, yo tengo ese consuelo. Bueno, con Jenny hemos vivido todo tipo de experiencias, desde experiencias muy tristes, hasta experiencias muy divertidas, cada vez que salimos, siempre vivimos una aventura, siempre decimos a ver qué aventura nos toca vivir, es más, esto es una aventura para nosotros, ¿verdad? Siempre, digamos, desde irnos a un volcán y pasar frío en la cima de un volcán ahí, las dos juntas. Con Mónica creemos que el amor es Dios, y eso es lo que ha ayudado que la amistad sea más fuerte entre nosotras, ¿verdad? Esa fuente de amor, y ahí estamos la una para la otra, demostrándole a la demás gente, que también nos pregunta cómo duran tanto siendo amigas, que a pesar de las peleas, ahí están, pues esa es nuestra respuesta, ¿verdad? El amor hacia Dios, y como nosotras creemos en ese amor hacia Dios, que nosotras lo tenemos, lo podemos dar, y en este caso a ella, que es mi amiga, que no necesariamente tiene que ser familia para que yo sienta ese amor por ella. Ya vamos a platicar con ellas en un momentito, porque también tenemos de invitadas, y quiero presentarles esta linda historia de amistad de Shaylee y Jessica. Bueno, para mí Jessica es una persona demasiado inteligente, como lo mencioné anteriormente, ella inspira, tiene la facilidad de hablar cuatro o cinco idiomas, Jessica es muy trabajadora, perseverante, luchadora, y muy leal y sincera, y eso se agradece en una amistad, porque si no hay lealtad, y si no hay sinceridad, de nada te sirve. Yo considero que Shaylee es una persona muy, pero muy trabajadora, eso es lo que me agrada mucho de ella, es una persona sincera, es una persona leal, es una persona muy bondadosa, siempre está al cuidado y al pendiente de los demás, inclusive con mascotas, ella demuestra el amor y la amistad que tiene. En su momento trabajamos en el comité olímpico y pues la amistad se consolidó, después de que partimos de ahí, nos dimos cuenta de que realmente las buenas amistades son las que están contigo en las buenas, pero en especial en las malas. La regaño porque sí, soy más grande que ella, y a veces ella necesita un poco de que la guíen, y como todo el mundo lo necesitamos, pero esa amistad surgió así, y hasta la fecha la continuamos y creo que va a ser por mucho tiempo que vamos a seguir así. La amistad que he tenido con Jessica desde hace cuatro años, para mí se ha significado una hermandad, porque como siempre mencioné, ella siempre está conmigo, es la mejor consejera que yo puedo tener, es muy sincera, le agradezco eso, la quiero un montón, te quiero mucho. Bueno, lo que me ha dejado como persona la amistad con Shaylee, la verdad que es una relación de hermandad, de lealtad, de sinceridad, que valoro mucho, Shaylee es una persona a la cual aprecio mucho, llegué a querer en poco tiempo, porque ella se va a querer, ella es una persona muy bondadosa, es una persona con un carisma muy especial, y pues valoro mucho la amistad, y eso es lo que me ha dejado, una bonita amistad con una excelente persona. Muchas gracias también a ellas dos, pero a las cuatro por estar hoy con nosotros aquí en el estudio, se las muestro, aquí están chicas, bienvenidas, ¿cómo están? Gracias. Feliz semana del cariño, nosotros vamos a celebrar una semana entera, no solamente un día, sé que ustedes han celebrado por años ya, entre ustedes, ¿cierto? Sí, qué bueno. Chicas, vamos a hacer una actividad donde vamos a conocer un poquito más cuánta intimidad se ha creado en la amistad, y estoy hablando en el buen sentido, para que no me vayan a pensar mal, porque definitivamente para que haya una amistad tiene que haber intimidad, tiene que haber confianza, tiene que haber conocerse lo más profundo, lo más oscuro, ¿cierto? Lo más secreto que tenemos, y vamos a ir descubriendo algunas cositas de su amistad. Yo voy a hacer una serie de preguntas, si la respuesta es sí, ustedes explotan el globo que tienen entre las manos, ¿de acuerdo? La pareja que primero explote sus dos globos, me va a contar la historia alrededor de esa pregunta. Y al finalizar la historia, quien me la esté contando, le puede dar un regalito de los que tenemos al centro de la mesa que tienen ustedes delante, son regalitos sorpresas, y se va a inventar una historia de por qué le está dando ese regalito, que tiene un juguete infantil o un detallito infantil, a su amiga. ¿Quedó claro? Sí. Lo vamos a ir viendo, usted en casa seguramente lo va a ir viendo mejor conforme lo vayamos avanzando y haciendo. ¿Están listas? Primera pregunta. ¿Han pasado una noche dormidas en la cama, carro, sofá, calle o lugar desconocido? A ver. Shaili y Jessica, cuéntenos la historia. Pues nos tocaba trabajar, en su momento trabajábamos juntas en el Comité Olímpico, entonces viajábamos mucho a diferentes países a cubrir los Juegos del Ciclo Olímpico, una oportunidad nos quedamos en Chiclayo, en Perú, y estábamos en la misma habitación, obviamente camas diferentes, pero sí, y era cada que me alegaba, porque yo como delegada de prensa, yo no dormía, yo no dormía, no dormía, tenía que cubrir once deportes al mismo tiempo, entonces yo toda la noche, la madrugada me la pasaba enviando toda la información a los medios, y aquella, ya, paga la compra, no me voy a dormir, andate de aquí, yo, a la hora, pero tenía que hacer. Claro, claro, bueno, sin dormir ni modo, pero era la amiga. A ver, un regalito para tu amiga, por favor, dile, Shaili, ¿por qué le vas a regalar ese regalo? Ahí está. Y esto es... una nave. Bueno, nuestras metas, así que de ambas, es viajar, nos encanta viajar, conocer nuevos países y experiencias, ella habla como cinco idiomas, entonces me inspira también a eso, y pues, se lo regalo bien merecido por... Que sigan los viajes, entonces. Que sigan los viajes, muchos. Siguiente pregunta. ¿Te has peleado con tu mejor amiga porque es impuntual? Sí. A ver, a ver, ya no sé quién lo hizo primero, lo hicieron como uno... Vamos para allá. Mónica. Bueno. Oh, no, mejor dicho, sí, Jenny. Ay, pues sí me he enojado porque en mi graduación del colegio yo esperaba que ella fuera la que llegara de primero y que me viera entrar, y llegó tarde por cuestiones del trabajo, yo me enojé mucho, y esa es mi experiencia con ella, esa es la historia. ¿Y tú con Jenny? No, ella de por sí siempre ha sido muy puntual, yo reconozco que ha sido impuntual, pero por cuestiones del trabajo, de la universidad, siempre llegaba un poco tarde, pero era la última que me iba siempre, entonces sí, compensaba un poco. Ahí está la compensación. A ver, Jenny, dale un regalo, por favor, a Mónica. ¿Por ser impuntual? Por irse de último. Esto es una perinola. Bueno, una perinola para mí significa que nunca se sabe lo que va a salir aquí, ¿verdad? Al final en qué lado va a quedar, y para mí eso significa, Mónica, porque es como una cajita llena de sorpresas. Cuando yo estoy triste, no siempre llega con el mejor chiste, a veces llega solo con su silencio, está ahí, y tal vez no era lo que yo esperaba, pero sí era lo que yo necesitaba, y siempre actuaba así con que no era lo que yo necesitaba. Gracias, Mónica. Ay, nos emocionamos. Bueno, siguiente pregunta. ¿Le has pedido prestada ropa, accesorios o algo más a tu mejor amiga cuando no has tenido que ponerte para alguna actividad especial? No puedo reventar. Ahí va. Ahora te toca a ti, Mónica. Sí, constantemente nos hemos pedido ropa a ambas, ¿verdad? Pero hay una anécdota muy particular, que siempre que he tenido como alguna cita, ahora ya no se ha dado, pero en el pasado, iba y le prestaba alguna blusa, y casualmente salí como tres veces con otras personas con la misma blusa que Jenny me había prestado, entonces la titulamos como la blusa de las citas. Ah, tienes energía. Sí, tienes energía. Ay, no tenía que tener color. Para quien esté buscando, consulte con Jenny. Con Jenny. A ver, Mónica, ¿qué regalo le vas a dar a Jenny? Ah, vamos a ver. Bueno, yo le quiero dar este regalo a Jenny, los Gummy Rays, porque realmente uno de los motivos de los cuales hemos sido amigas es porque ella siempre me ha dejado con un buen sabor, ¿verdad? Sea lo que sea, ¿verdad? Esté pasando por un buen momento, la verdad es que siempre tenemos un buen recuerdo, y eso, por eso te quiero dar esto, porque siempre es un buen sabor de boca pasar momentos con Jenny. Qué lindas, muy bien, muy bien. Aplausos para usted. Y para su amistad también, qué bonito que llevan tanto tiempo juntas, gracias por contarnos un poquito de esa historia que pues entre ustedes conocen, seguramente sus familias también, pero hoy la conocemos más personas porque todos hemos tenido o tenemos a un buen buen amigo que le contamos de todo, con quien desnudamos el corazón literalmente, con quien hemos llorado, con quien hemos reído y le compartimos tantas cosas, y sobre todo nos hace mejor personas, y eso hay que celebrarlo. Nosotros seguimos compartiendo con ustedes expresiones de amor al volver de la pausa. Unicentro te invita a celebrar el amor con un concierto tributo de boleros de Luis Miguel, este 12 de febrero a las 3.30 de la tarde en nuestro Food Car Unicentro, cómodo, seguro y completo.